listo estamos bien emocionados vamos rumbo a la cabaña de mandy de mandy aquí estamos empacando verdad ya vamos bien tarde pero que creen nos llegó la lluvia está lloviendo a ver qué tal se nos pone el clima de allá estoy 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 hola aquí vamos rumbo a shaver's lake con el plebe y las niñas las niñas que no se miren ya 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 ponemos la luz aquí y aquí vamos rumbo a shaver's lake con mandy verdad pero estamos ahora no no nos atoramos en el tráfico y creo que vamos a llegar como el asunto de la noche nomás para limpiar Pero vamos a llegar, es lo bueno, ¿verdad? Sí, es lo importante. ¡Adiós! ¡Veamos! Y llegamos, por fin. Después de cinco horas. ¡Wow! ¡Está frío! ¡Llegamos aquí! ¡Las jeringas listas al millón! ¡Listas! ¡Listos! ¡Voy! ¡Está a disfrutar! ¿Te gustó? ¡Eh! 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 ¡El tanto! ¡Eh! 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 ¡Eso no se ama! ¡Hola! ¡Somos las死 malas! ¡Lismán, frugalche! ¡ONployamos! ¡The stories! ¡Nah! ¡Eh! ¡Nah! Amigos, llegamos, no nos molesten, porque andamos comiendo, llegamos a comer. Yo iba pisteando, así que hay que darle con todo. Si no te las has, me lo vas a enseñar. Toda, y compa, y compa. Let's go. Aquí con mucha. Andamos al cielo, ahí con los nueve. Pero no trae usted. Ahorita ahorita la agarramos, ¿cómo no? Andamos seco, andamos seco. Andamos seco. Es que ellos llegaron muy tarde. Voy a tomárselo por usted. Ganes, pero seguro. Hasta el fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Y Esther. Y Esther. Y Esther. Y estoy jugando Paja, me derecho a la izquierda. Ready, boom. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo que hacer una presión de chicas. Uno, uno, tres. Mué. ¿Qué es eso? a ver ¡A ver, a ver, a ver! ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Si estás a leaving, no estoy aquí, no te voy a contar mi historia de ti. ¡Oh, no te voy a contar de todo el mundo! Pero si te quedas, ¡Oh! 1, 2, 3 1, 2, 3 Él se lo tomó por mí Él se lo tomó por mí Él se lo tomó por mí ¿Hola? ¿Puedo hacer un número? ¿Puedo hacer un favorito, por favor? ¡Haberte conocido! ¡Vente porque te amas a esperar a la vida! ¡Quiero que en realidad en ello no le das! ¡Cuánto quieres que te pare! ¡Solo quiero que te ames! ¡Es el amor en efectivo! ¡Vente porque te amas a esperar a la vida! ¡Seguro lo mejor! ¡Vente porque te amas a hacer felicidad! ¡Pleve Duero Díaz! Miren nomás qué paisaje nos tocó ahorita en la mañana despertar y mirar toda esta naturaleza. ¡Guachen! Acá en Silver Lake. ¡Chulada! Ya nos arreglamos y ahora ya vamos a subir para desayunar a ver si las otras parejas y grupos deben despertar. A ver, a ver, vamos a ir a checar, ¡júganme! ¡Uf! ¡Huele riquísimo! ¡Morning! Amigos, están preparando el desayuno, pero les queremos enseñar la mesa de día. Acá abajo estamos los ojos. Está algo bien. ¡Uf! ¡Uf! Bueno, aquí es la mesa de día. ¡Algo bien, algo bien! ¡Algo bien! ¡Mamita está encima de la casa, a ver su tropeo, tiene el barco, nada deja de ir. ¡A ver, amigos, déjime! ¡Dale su tour! ¡Mira nada más! ¡Fire place! ¡Para la fogata! ¡Qué chulada! ¡La neta! ¡Qué chulada de cabaña! ¡Ven! ¡Vean nada más! ¡No habíamos salido afuera! ¡Mira! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡A dónde vamos! ¡A dónde vamos! Estamos listos con nuestro café de baño, bueno, el más o menos, pero vámonos, a ver qué tal. ¡Let's go! ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos recio! ¡Vámonos! Aquí esperando que llegue el Benito. ¡Ahí está Benito! ¡Benito! ¡Vámonos recién! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Para qué me peiné? ¿Vienes peinado? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y qué chile! ¡Y qué chile! ¡Y la está cocinando mi compa! A ver, mi compa Chef Cinco estrellas, fue chef en Mazatlán En Nueva York, Florida En Guerrero también En Mexicali En todos lados, en todos lados me conocen En Dubái En Dubái, le tocó cocinar en Dubái Dale, dale, dale O sea, ahí estamos raza Vamos a darle, vamos a darle ¡Vamos! ¡Y la está cocinando! ¡Vamos! 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 No, 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 no ¡Vamos! El rábanos, el pozole, el pozole ¡Puesole! ¡Los puercos! ¡Rábanos, pendejo! ¡Cebolle! ¡Rosita! 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 ¡No te arrolles! ¡No te arrolles! ¡Cebolle! ¡Los rábanos! ¡Rábanos! Murcia al ajo. ¡Papiro! ¡Sí! 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 ¿Por qué? ¡Un caballo! ¡Sí! ¡Lo usan los niños! ¡Las pisitas! ¡Y si lo pisan! ¡Dale más que nada! ¡Niego! ¡Sí! ¡Toma! ¡Esto! 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 ¡Sí! ¡Bien! ¡No! ¡No, güey! ¡Señor, durch! ¡Y si! ¡Esto es como! ¡Ajá! ¡Fuera! ¡There ya te vas! ¡Tiene un abrir aquí! ¡Fuera! ¡MGS! ¡Es tiempo! De la despedida! se nos acabó las vacaciones y nos vamos adiós Shaverling nos vamos